Inversión de Monterrey Texas a Dallas Texas, Arca Continental, esta empresa regia va a invertir 168 millones de dólares en 3 años en su planta que tienen en Fort Worth Texas, esto lógicamente es en el área metropolitana de Dallas, que van a hacer van a ampliar sus líneas de producción así como de almacenaje, fíjate esta empresa de Monterrey es la tercera mayor embotelladora de The Coca-Cola Company en Estados Unidos y aquí yo te he comentado como esta empresa de Monterrey Arca Continental se anuncia en las transmisiones de la Super Bowl en Estados Unidos y que ahora se están preparando para el mundial de 2026 en donde seguramente van a en donde seguramente va a haber una alta demanda de Coca-Cola